Arrime ese mapa acá, aquí donde el sol calienta, si usted ya se acostumbra a andar dando volteretas y ningún daño le hará estar donde las papas queman, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es na, ni chicha ni limona, se lo pasa a mano, se ando caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado, y la cosa está que arde, usted queda más que dao, si quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape, total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Usted no es na, ni chicha ni limona, se lo pasa a mano, se ando caramba, zamba su dignidad. Usted no es na, ni chicha ni limona, se la pasa a mano, se ando caramba, zamba su dignidad. Si queremos más que es tocar, primero hay que trabajar, y tendremos patroitos, abrigo, pa' ni amistad. Y si usted no está de acuerdo, en cuestión de usted nomás, la cosa va pa' delante y no piensa regular. Ya déjese de patillas, venga a remediar su mal Si aquí debajito el poncho, no tengo ningún puñal Y si sigue hociconeando, le vamos a expropiar Las pistolas y la lengua, y todo y todo lo demás Y usted no es nada, ni chicha ni limona Se lo pasa manoseando, caramba, zamba, su dignidad Usted no es nada, ni chicha ni limona Se lo pasa manoseando, caramba, zamba, su dignidad Se lo pasa manoseando, caramba, zamba, su dignidad Se lo pasa manoseando, caramba, su dignidad